Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Notimex TV. Los saluda Ángela Anza, reportera de la sección de Cultura. Libros Adentro, un festival para disfrutar de la lectura desde casa. Así los vieron a conocer este jueves durante la conferencia de prensa para dar los pormenores del encuentro literario que tendrá lugar del 10 al 15 de junio a través de redes sociales. Miguel Ángel Andrade Torres, director del Instituto de Arte y Cultura de Puebla, señaló que en tiempos de crisis y confinamiento podemos encontrar las alas de la libertad en los libros, por lo que han preparado un programa con presentaciones editoriales, charlas con autores, un slam de poesía, entre otras actividades. Señaló que uno de los ejes principales de este festival es la creación de nuevos lectores, por ello contemplan un programa con la participación de Rosario Ramírez y Zucamishibay, la lectura del libro Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, entre otras actividades. Si quieren saber más, no se olviden de seguir la nota y continuar en la señal de Notimex TV. Se despide ustedes, Ángela Anza.